Los obispos de España se reúnen esta semana en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, entre ellos el Cardenal Osoro y los cuatro obispos auxiliares de Madrid. Los obispos tratarán varios asuntos, entre ellos estudiarán el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal. Se presentará para su posible aprobación la modificación de los nuevos estatutos de la conferencia y dialogarán sobre las líneas pastorales para el quinquenio 2021-2025. Gracias por ver el video.